Hoy en Farmacius.com os presentamos el serum de Sensilis Eternalis Age Serum Eye, un tratamiento completo anti-edad que actúa redensificando, remodelando y alisando la piel, consiguiendo así revertir los signos de la edad. Con este serum Sensilis quiere ayudarte a hacer frente a las arrugas visibles y a los signos del envejecimiento, gracias a sus compuestos anti-glicación que actúan frenando la degradación del colágeno y la elastina, ambas proteínas fundamentales en la estructura de la dermis. Esta degradación está directamente implicada en la formación tanto de arrugas profundas como de arrugas de expresión. El serum de la línea Eternalis se recomienda en todo tipo de pieles, incluso en las más sensibles y reactivas, ya que tiene ingredientes calmantes, y en pieles mixtas o con tendencia a desarrollar brillos, debido a su acción seborreguladora. Este tratamiento anti-edad también está indicado para personas con problemas de cuperosis o rosácea, gracias a que la diosmina incluida en su composición junto a otros agentes calmantes consigue mejorar la piel a la vez que aportan el efecto anti-edad. En la composición de este serum se ha utilizado el compuesto patentado Colagen Booster, que favorece la síntesis de colágeno producido por nuestro propio cuerpo y que aporta luz a nuestro rostro, y 5 factores de crecimiento, que ayudan a reparar el daño celular, aumentan la densidad de la dermis y contribuyen a reducir las arrugas de expresión. Puedes aplicar Eternalis Serum AI mañana y noche, con ligeros toquecitos con las yemas de los dedos, prestando especial atención a la zona de los pómulos, mentón y contorno de ojos. Para las zonas del rostro y el cuello es recomendable realizar un masaje de forma ascendente, desde el cuello hacia el rostro. Este tratamiento anti-edad de Sensilis es ideal para aplicarlo en la zona del contorno de labios y del escote. Y recuerda, si quieres comprar Sensilis Eternalis Age Serum AI, está disponible en farmacius.com. Te dejamos el enlace directo al producto en la descripción de este vídeo. Y si tienes alguna duda, pregúntanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!